A continuación, usted ha vuelto, pero quiere comparaciones Disfruta y llévate a reír en tu corazón Ellos están aquí, los rejes ¡Rejes! ¡Iniciado! ¡En nombre de la de Dios! ¡Iniciado! 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 ¿Por qué yo no puedo seguir? ¿Por qué no puedo seguir? Porque no me puedes querer? ¡Vamos y otros no interés! ¿Acaso tu amor para mí? Está prohibido Y si es así, entonces ¿por qué? Sigues conmigo Es lo que en verdad siempre es por mí Es por libertad, es por aquí Dime si solo soy Es por atrás O quizás un día de O quizás un día de O quizás un día de Es lo que en verdad siempre es por mí Es por atrás Y si es así, entonces ¿por qué? Sigues conmigo Y si es así, entonces ¿por qué? Sigues conmigo Y si es así, entonces ¿por qué? 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 Y si es así, entonces ¿verás? ¡Oh, tu vida es pecado! Música Había muchos ritmos, tenía poesías Y muchas palabras calladas y frías El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Por eso el frente te abrí Hay heridas en mi alma Con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él, y es el nombre de corazón, que también pongo en tus manos, de sus arrepentos completos, y por siempre y para mí, acertarle a mí, como tu vida en el regalo. Quién es un plato, pero los que tú lo que no lo hagan es un palito de la liga, los monos que queremos, los papás, los mamis, los hermanos, y todos los delitos. ¡Un aplauso! Gracias, gracias bebé, tenemos, y eso dice, ¿cuántas tiene? ¿cuántas tiene? Y eso dice para ustedes Me pides ¡Hasta Chihuahua! Si me pides tu vida, sabrás ya qué hacer con ella Y en la puerta para allá, hay locas por donde quieras Y no tiene compasión y amor de la peste deuda Si me pides tu corazón, al mundo por qué se queda Tú quieres probar muy bien, sabrás que no sientas tu ego Y aquel que llega primero, no sientas el que se queda ¡Hasta Chihuahua! Cuidado con las nefas Te quiero conmigo, en el corazón Y en la puerta para allá, hay locas por donde quieras ¡Hasta Chihuahua! 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 Queda tú otra la soledad Y donde d advertí de la casa ¿A dónde vamos yo todavía Con la blanca llena de abrazos Con los sorpresos a mí Y el sed de la tierra ¿A dónde vas a ir? Cuidado con las trampas Que tengo tus pies de hoy Y cuida tu corazón Que no va a ser tu corazón ¿Y yo qué culpa tengo? Gracias, gracias Cominamos Oh, esa canción es hermosísima La dedicamos a todas ellas ¡Mujeres! ¡Mariniesta en su coraje esta noche! ¡Mariniesta en su tristeza! ¡Su decepción! Pero principalmente el amor ¡Adiós, propio baile! ¡Venga! ¡Venga! Ya te vas Te llevas a ir por el ir Ya te vas Qué triste es ¡Venga! 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 -"P bleuosi tu hermano i ahora Hoş menos no sol amos feelings Que es muy triste es que así Que ya sea Y ya te vas Fui los tiempos que siempre fue al revés Adiós este mañana bien Y recibe esa luz del corazón Que siempre te quiso así Que el servicio dentro de tus piedras Y con su rato se llama la actitud Adiós este mañana bien Y recibe esa luz del corazón Que con heras me amore Y que el diablo todo el mundo Y siempre se apeló un poco a mí A los que te van a caer Y recibe esa luz del corazón Que siempre te quiso así Que el servicio dentro de tus pies Y que el servicio dentro de tus pies Y que el servicio dentro de tus pies Que cuando vienas me a morir Y de que algo todo vienes Y siempre se aterró un cuerpo a mí ¡Eh! ¡Galapito! ¡Y de que algo todo vienes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Góvenes! Una persona me pidió Que les dedicara a todas las mujeres Muchas cosas buenas Que padecen malas ¡Y alguien es en mujeres! ¡Salud para esta infancia! ¡Buenos años! ¡Esta cuesta en mi parte! No me voy a hacer hablar, tú piensas que soy tu madre Si te adoraste de mí, ¿qué caso tienes que dar de ti? No me voy a hacer mi corazón, que el amor es tu enemiga Pues te piensas que de mirar, y no a lo que yo te diga Lo que te acuerdan no hay, y eso también es mentira ¿Cómo dice? Las botas malas me parecen malas, me dice que no la sabes Y las botas malas me parecen buenas Eso también diga nada Cosas buenas me parecen malas, me dice que no la sabes Y las botas malas me parecen buenas Y en la sancada mañana Y las botas malas me parecen malas, me dice que no la sabes Y las botas malas me parecen malas, me dice que no la sabes Y las botas malas me parecen buenas, me dice que no la sabes Y las botas malas me parecen malas, me dice que no la sabes Y las botas malas me parecen buenas, me dice que no la sabes Y las botas malas me parecen malas, me dice que no la sabes y presumido desde San José Luis para el mundo. Aquí está Mujeres y Ravis. Mujerico, lindo y querido señoras, cuna de historias tan tristes donde hay mujeres tan bravas y en el pector a la virgen. Rosa y bonita, carnal, huérfanas de padre y madre, niñas, olas y valientes, no como parán con hermanos, Juanita era la más chica. Juanita, unirá sus quince años. Juanita, 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 se muere, para probar un vestido, pero estaba tan preciosa, que ya son cuáles bienvenido, y cuando ya regresaba, la más chica, el más nacido. Juanita, 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 la más chica. Llegó su voz su desgracia, y el tiempo sigue su marge, rusa y Juanita planeadas, Cómo sería su venganza Y se ferió en el pueblo Y en una bella esperada Y se pierde el bondón 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 ¡Gracias! 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 y de mayo y eso es lo llorecito dice, te juro para toda la masa presente, escúchala y eso es lo más reciente, gracias por ese apoyo a todos los años, aquí estamos y seguimos siendo desagocer en la urna desagullosa ¿a que sí? ¿y esto tú no tengo? ¿a que? ahorita viene, primero que eso dice te juro solo caminando lento por las calles vacías derramando las ánimas que quisieran ahogarte para mí es marrugas el camino que la traiga te juro por todo lo bueno que ha habido en mis días y con todo eso poder cerrar mis seguidas y con que de vidas completas mi amor es sincero de poder olvidar recuerdo también que delante se ve la locura toda mi verdad en azul y triste de mi vida como el día que hizo de mi vida para no ser que sea que nos unirá saludos saluditos para Javier para Rufino de parte de Edith en el futuro y nos salió de nosotros pedro en los dos de diciembre todos los dos se ve la locura y nos salió de la locura y nos salió de las acciones ropa de las calles y nos salió que de las que se ve la locura del mirar juro también que en el ángel seré más locura toda mi verdad es azul y triste mi vida el día que hizo de mi vida para que de su vida nomás, saluditos, aquí está muy bien el ambiente, vengase a bailar aquí estamos en Chacosé de Lourdes que aquí hay que corazón a los puentes a la hora Corazones locos van quedando por ahí Corazones locos que no quieren ni venir Corazones locos llenas de dolor Corazones locos de desilusión de desilusión de desilusión que se sabe mal que no te hay de cariño que no se sienta a dar todo lo que hay tan belleza como imaginar que alguien como tú que alguien como tú me hiciera tanto mal como dice Corazones locos cada día llorar hoy soy uno de ellos que es igual de edad todo lo que hay tan de ellos que a pesar de todo si tú me lo pides mi corazón roto te lo veas que tu corazón no lo pides o... 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 Hoy soy un rodejo, de mi soledad Todo fue grande, yo ya pensaste todo Si tú me lo pides, tu corazón rojo Te volverás a amar ¿Qué haces casar? ¿Qué haces casar? Están muy sueltas, no hay que pasar Que amenazas felicito, gracias Fue lo mejor Pero no has me equivoqué Al decir es lo que siento Pues me faltaban palabras O cantarlas con sentimiento La historia que no conté Es el tema que hoy pienso Que no les pide con cantidón La cantada está de nada No dicen cosas bonitas Y es una historia barata Solo le puse a cantar Si no tienes sentidos Tal vez no te diría nada Pero está el dolor Que me quise olvidar Al saber cómo te llamas Al saber Al saber ¿Qué haces casar? Después que he venido conmigo Quienes hoy su enamorada Eso es lo que haces conmigo Yo me pido en tu nación Yo me pido en tu nación Cuando es sobrevivir a andar Lo que me castiga el alma Es que duele recordar Tu amor En la historia barata Ok Gracias, gracias galleros Que nos vamos a despertar Y eso dice Una, una traicionera Hoy es la solera Aunque el hijo me muera Porque yo me pido en tu nación Yo me pido en tu nación Hoy es la solera Aunque el hijo me muera Porque yo me pido en tu nación Yo me pido en tu nación Yo me pido en tu nación Sem estén Si vuelvo a cajar En tu nación Pero yo puedo Ahora olvidarte Hoy es la solera Que el hijo me muera Porque yo me pido en tu nación Y me pido en tu nación Y yo me pido en tu nación Y hoy es la solera Que el hijo me muera Porque yo me pido en tu nación Y yo me pido en tu nación ¡Suscríbete! 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 Quien sentí Cada vez que respiro Aquí cuando traigo Pienso en ti Pienso en ti Alir a las estrellas Y cuando las hegas Yo te miro aquí Pienso en ti Eres opuesto pero Eres el mismo cielo que está junto a mi Pienso en ti Eres parte de mi alma que me ha con la calma a tanto sufrir Y eso en ti Pienso en ti Una roca estimina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Salud Pienso en ti Pienso en ti Eres parte de mi alma que ha ganado la calma a tanto sufrir Pienso en ti 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 Venecia, vio de lo que hay, me da en mi alma, que quiero olvidar. Venecia, vio de lo que hay, me da en mi alma, que recuerdo el sol, mejor mi sol. Lo que estoy, falto mal, porque así lo volverá, es soltare, lo sé, no lo puedo ya evitar. Venecia, vio de lo que hay, me da en mi alma, que recuerdo el sol, mejor mi sol. Venecia, vio de lo que hay, me da en mi corazón. Venecia, vio de lo que hay, me da en mi alma, que recuerdo el sol. Venecia, vio de lo que hay, me da en mi alma, que recuerdo el sol. ¡Aquí! 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 ¡Esa canción dice! ¡Nikki se las quiere dedicar a todos los ingenios! ¡Aquí! ¡Aprende a pelear! ¡Aquí! 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 La sangre se las Se aprende a reír Se aprende a llorar Se aprende a acordar Se da en oración y sin condición lo envengas todo Cuando se ama, existe un gobierno, estoy en el corso y soporta todo Aprende a llorar, pero no por mí Porque al fin te acaba, y que tanto te ama Y que tanto te ama, hoy se va a morir Y hoy supe leír, a no confiar tu nombre Y supe llorar, no me corresponde Aprende a llorar, aprende a sufrir Pero no por mí Pues te enamorarás y también llorarás Y hoy supe leír, a no confiar tu nombre Y hoy supe leír, a no confiar tu nombre Y supe leír, a no confiar tu nombre, a no confiar tu nombre Y no dejo en el sol, a no confiar tu nombre, a no confiar tu nombre Y no dejo en el sol, a no confiar tu nombre Aprende a llorar Ok, ¿Las qué? ¿Con qué? ¿Tengo? ¿A tu amigo quieres más? ¿Cuál es la casa donde decimos? ¡Más unidades! Eso dice Amarse ¡El demasiado! ¡Más unidades! ¡Suscríbete! ¡Más unidades! ¡Suscríbete! ¡Y apetece otra vez! ¡Mirando más como vi! ¡Tú sabes que no está bien! Dicen que soy un bastardo, que tú eres una cualquiera No más porque soy el hijo de una amada y soltera Lo dices siempre a mi padre, por eso soy las veleras Antes de cumplir mis daños, eres el padre de mi niño Y aunque no quieres tu padre, son tijonías del destino Los perros fueron destinos, cuando pagó su herido Cuando pagó su herido, se vuelve sufrir En el mundo en el colegio Solo en todas las fuerzas, les se arrematan su dolor No siempre nos quieras parar, a tu diagrosa y a mí No más porque nos cobramos, de mi rechina sufrir Y tú eres tan sorprendido, que tienes que ser feliz A mi niña va pasando, y aunque le pude el traba Mejor que no le tengo padre, con mi voz otra y me basta Gracias por ser mi mamá, y luego con mi abrazarla ¿A cuál hijo quieres más? Vamos al silencio Presente de los perros Otro vino Ya me encadé la botella, mija Ok, hay que hacer De los recintos, verás Una canción muy especial Usted sabe que he escrito varias canciones Para mi mamá, para mi papá que pasa a ser Y lo que fue, hace un rato me acordé Lo voló todo de mi madre Y ahora la canción, la cual me contigo es más Fueron con una, mija pecita Y aquí le presentamos a ustedes Ojalá no tengan esa pregunta para mamá O no se las hagan un día cuando ustedes sean mamás Dice, aplaudito Los gracias Lo oí llorar por mi amor O no nos sale en sus manos ¿Por qué te vio sin mamás? ¿Por qué te vio sin mamás? Cuidando que no caigamos ¿Qué te vio de a mi mamá? ¿A cuál hijo quiere más? ¿Por qué te vio sin mamás? 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 Pasan los años diferentes, prueban del bien y del mal, algunos se cuidan solos y a otros hay que cuidarlos. Le pregunté a mi, a cual no quieras, porque captas atenciones, para que se cuelga más claro, les cueldo bien sus palabras, en mi mente siempre estará. Ahora que tengo mis hijos, mejor te puedo entender, aquellas sabias palabras, que de su voz me escuché. Pasan las noches cercanas, mis hijos donde andarán, algunos se cuidan solos y a otros hay que cuidarlos. Gracias a todos, gracias. Gracias por eso, nos vamos, a la vez. Gracias. 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 Gracias.